Bueno, pues cambiando un poquito de tema, el trabajo que están realizando ahorita en el Congreso del Estado es relativo a las cuentas públicas, hay que recordar que este mes tienen que aprobarse tanto las leyes de ingresos como las leyes de egresos del gobierno del Estado y así como de los ayuntamientos, pero también están revisando pues las cuentas públicas de año 2013. 2013, bien, ahí donde ha habido discusiones, ha habido digamos diferencia de ideas, que por qué se aprueban las cuentas públicas de ingresos, por qué no se revisan a fondo, incluso no asisten algunos diputados a las reuniones, pero hay que tener en cuenta que lo que aprueban los diputados en el Pleno, en el Congreso, pues prácticamente es un mero trámite, son documentos que realiza en este caso la Auditoría Superior del Congreso del Estado, es donde está el trabajo, lo único que le pasa a los diputados pues es un documento donde simplemente tiene que decir si aprueban o no, pero también hay que tener en cuenta que pues hay observaciones, hay muchas observaciones que la misma Auditoría lo está señalando y también señala de que ojalá se cumpla, dice ahí que no se exime de responsabilidad a los funcionarios que hayan incurrido en algún manejo irregular de los recursos, ojalá que así sea, eso es lo que se exige, eso es lo que se reclama a la sociedad, finalmente de que haya una sanción ejemplar o finalmente de que alguien, de quien desvíe recursos, pues lo pague, pues lo pague en la cárcel. Mira, yo creo que no es esto de las sanciones ejemplares, es aplicar lo que meramente dice la ley. La ley y punto, como diría esta diputada. Sí, así es, hay observaciones, recomendaciones, yo diría, falta decir sospechas. Es que es muy laiza la cuestión de ley, ¿no? Sí, sí, ocurre esto también. Si necesitas el recurso y lo puedes reintegrar. Y no hay nada en la primera. Sí, porque hay una de que... Pero dime de lo que... Solventar le llaman ellos, ¿no? Sí, dime de lo que... Solventar las irregularidades. Dime a quién han denunciado. Pues el último que estuvo a punto de ir a la cárcel y no fue solventando esas irregulares fue Ponciano Narváez. Y ahí sigue. Y bueno, en la anterior, algunos lo enviaron a la cárcel nada más porque en realidad era por problemas políticos, no por otra cosa. Más por pertenecer a un gobernador o a un periodo diferente. ¿Alguien en Ortegón? No, alcalde de Champotón. Un alcalde de Champotón. Famoso Chonelo. Bueno, el otro, Chonelo y también recordemos el bielero, el dirigente Rosero. Hay una situación y esto que sirvió de marco para la aprobación de las cuentas públicas 2013 de los 11 ayuntamientos y ya la del gobierno del estado donde se dan pues una cantidad importante de irregularidad, de observaciones y recomendaciones que estas han sido como denominadas por algunos diputados como llamadas a misa, no pasan de eso, de ser nada más observaciones. Pero se habla del manejo irregular de aproximadamente 100 millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad bastante importante, de las cuales solamente para la administración estatal fueron 54 observaciones y recomendaciones. Y para que se dé, quienes nos ven a través de Telemar, una idea de lo que se está hablando en el manejo irregular de recursos a la Secretaría de Educación, que es la que maneja una parte muy importante, más del 40% del presupuesto estatal en Campeche, pues se habla de desvíos o de pago de dos o tres nóminas hasta de 11 millones de pesos. O sea, estamos hablando de cantidades importantes y solo es una pequeña muestra. Y otra dependencia estatal que también recibió importantes observaciones y recomendaciones fue la Secretaría de Salud, donde igual en los asuntos de pago de nóminas estamos hablando de cantidades millonarias que fueron observadas. Y a mí lo que me llamó la atención en esta semana en el Congreso del Estado es que otra vez utilizan la tribuna para los descalificativos, para defender incluso a algunos diputados, sobre todo los oficialistas, para defender a sus alcaldes que son priistas, ¿no? Para defender... Pero la realidad y algo que decía el presidente de la Comisión de Fiscalización en materia de fiscalización, que es un panista, Jorge Nordhausen Carrizales, que en los últimos 10 años no sabemos de un solo exfuncionario o funcionario que haya sido sancionado. Y es una evidencia, incluso si uno va a la Auditoría Superior del Estado y le pregunta al titular, que es Jorge Martín Pacheco Pérez... Si te da la entrevista. No, no, para empezar no te recibe, porque el tipo tiene como política no recibirte. Y cuando te lo encuentras en un evento, pues dice que por ley no puede informar. Entonces yo me pregunto, ¿la ley está para proteger a los malos funcionarios o para sancionar las irregularidades? Y como dice el licenciado González Valdez, no ha pasado más allá. Ellos tendrían la posibilidad de acudir al Ministerio Público si se nota que hay una irregularidad. Y un desvío de recursos podrían interponer una denuncia. A mí nadie va a hacer eso. En el Congreso, en el mismo Congreso, la Auditoría... Algunas leyes son como las telarañas. Atrapan a las moscas, no a las cucarachas ni a los ratones. Pero a mí, ¿sabes qué me llamó la atención en esta ocasión? Bueno, hasta donde sé, la ley orgánica faculta a que estas aprobaciones de las cuentas públicas pudieran darse hasta mayo. Pero obviamente iba a caer en el proceso electoral y no se iban a permitir... Pero esto ha sido recurrente, Juan. A tener una caja de resonancia de críticas que sí hubiéramos escuchado a panistas y periodistas cantándose la cartilla. Uno. Dos. Los diputados en esta semana también sacaron su ley de ingresos y pues creo que los diputados no quieren pasar una fría Navidad, entonces no ven nada, todo hacen... o sea, llevan al show de otro tipo, no a lo que nosotros estaremos interesados en lo que usted precisamente llama. Ahora hay una situación, mira, suben a la tribuna, se denuncia, se dicen cosas, hace rachos... De que si soy independiente, de que si soy morena, que si soy moreno... Pero ninguno de ellos lleva una acción legal, ¿por qué no acuden a interponer denuncias si tienen argumentos, si tienen precios de los desvíos? A ver, otra incongruencia, porque Manuel Zavala muy fuerte... Se ponesitos, se calan el pelo... Se arañan. Se arañan. ¿Cómo? Bueno, ya no entran tantí culo. Hubo ahora, dentro de lo que fue la comparecencia de los alcaldes, hubo sus arañazos. No, no, pero eso fue por otra cosa, pero solo para comentar, ¿no? El diputado independiente Manuel Zavala descalifica, pues dice que son unos corruptos, pero minutos antes había aprobado la ley de ingresos y le autorizó al gobierno del Estado más de 18 mil millones de pesos. Entonces, por un lado critica y por el otro lado aprueba, es una incongruencia. ¿Cómo quieren pasar su fría Navidad, como los panistas de la anterior legislatura escribieron en su cartilla? Chonita, María Asunción. Ahora, hay otra situación, lo del enfrentamiento que fue, pues un enfrentamiento entre ex trabajadores del Ayuntamiento de Tenabo que fueron despedidos por el alcalde Edilberto Calancanul, pues el tesorero lo retiene en un momento y en respuesta a eso, pues manda gente, se supone que había ahí la misma gente de Tenabo, que son los que conocen, se habla de trabajadores sindicalizados, se habla de integrantes del cabildo, se habla de policías municipales vestidos de civil que fueron a agredir a estos manifestantes, a quienes estaban pidiendo el pago de seis millones de pesos correspondiente a las liquidaciones e indemnizaciones de estos trabajadores que fueron despedidos y que Calancanul, pues simplemente, se han parado. Ya lo agarró un vuelvo personal, ¿no? El asunto. Y además de que se han parado, pues para no acatar el laudo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que le determinó que los corrió de manera injustificada. Entonces, es un asunto laboral que se ha llevado al Congreso y pues se salió de control en este día. Pero a mí, lo que me llama la atención de estas comparecencias de los alcaldes, que pareciera más una cuestión de ir a la salitución navideña anticipada, los panistas que se supone que deberían de ser más críticos. Yo, por lo menos, ¿sabes quién pensé que iba a ir? El que ganó su mayoría, el de Sabancuy, este Facundo Aguilar. Yo dije, por lo menos, por lo menos le vaya a exigir a Satanás que haga esto. Nada, no pasó nada. Pues el argumento que dieron es que como no les... Les fue muy bien o eso del famoso prianismo sí les queda por estas fechas. El argumento que dieron es que como no tuvieron la cuenta, la información de las leyes de ingresos a tiempo, eso dijo la coordinadora parlamentaria, así es, eso dijo. Pero si te apuesto que se las dan un mes antes, tampoco la van a leer. Ahora, ahora, por ejemplo... Para que solo les llegue el asesor y les diga al oído, levanta en esta, en esta no, en esta. Pero eso estaría bien dejárselo a los priistas, porque esa sería la línea. Esta no ha cambiado ahora. Pero y los panistas, y los otros, y el independiente que tampoco fue a ninguna de las competencias. Que los otros tampoco van... Los priistas estuvieron. Por eso, bueno... Aunque sea para... Es que la crítica no consiste meramente en observar irregularidades, sino en probar que aquí están... Sospecho, no, no, no sospecho, acá está. La documentación te acredita que tú actuaste mal. Lo que estás proponiendo no es cierto. No, y además de que no hay ninguna modificación... Pero es que desde la misma integración de la Comisión de Fiscalización, cuando ves a uno que fue regidor, que estuvo a cargo de la alcaldía por un mes, y luego lo ves para fiscalizarse, bueno, yo no creo que se vaya a hacer jaraquiri, ¿verdad? Así es. O sea, desde ahí comienzan mal. Y si lo permite, en ese entonces, el coordinador, y lo permite Yolanda, entonces siguen las mismas componendas. O sea, Yolanda, de lo que acusó a su anterior coordinador, pues parece que simple y sencillamente le indexó, a ver, si mi coordinador te costaba tanto, con inflación y todo, te va a costar tanto. Esa presunción dan, porque luego sale a decir, es que no me entregaron el informe, chito, y pues yo no voy a ir a decir nada si no lo sé. Pasaron tranquilo, presentaron su propuesta, nadie les criticó nada, obviamente los pristas no lo iban a hacer, pero quienes tienen la responsabilidad de la señora eran los de la oposición. No, yo insisto, por lo menos los que llegaron de mayoría para que si llegan, o bueno, él el que llegó, que llegue y diga, oye, ¿por qué aquí en esta comunidad? Porque yo entendía que era de Sabancuy, pero la mayor parte de ese distrito es Carmen, tiene que ver con Ciudad del Carmen. Pero no, además esos son 12 diputados del Carmen. No, no, pero me refiero a que el de mayoría, porque seguramente en el distrito, oiga, ¿por qué no la alumina y todo? Pues porque el alcalde no da la cara, porque la... Entonces, por lo menos exigirle en una conversación al alcalde, oye, no has cumplido esto, no has hecho esto, las luminarias, ¿qué pasó? Pero no va, porque acá está la línea, que su flamante coordinadora, que sí me imagino llegó a Cochupos, aunque ella no escribió cartas, y pues, tan, tan. Ella no le escribió a Santa Cruz. Fíjate, fíjate esto aparte. Es cierto, el alcalde del Carmen puede hablar de dos esprianistas. Él tiene, él, y además fue diputado, criticando al PRI desde el PAN. Oye, está genial esto. Oye, y ve esto, la situación en la que se encuentra el Carmen es deprimente, pese a las inversiones considerables, la deuda es altísima. No solo eso, la gente se queja de los servicios irregulares, de que las calles se encuentran en mal estado, de que las expectativas que se pensaban. Creo que no solo es Carmen, hay que señalar Carmen, Chambotón, escárcega, el número de deudas. Bueno, que ahí quisieron ver a los diputados diéndole, ¿por qué no hay esto? Sí, bueno, lo que dice Juan, aquí quiero ver a la gente que supuestamente es representante de determinado sector. De oposición, exacto. Sí, de exigir al alcalde, mira, a la gente que yo represento señala que esto eres tú y averiguar precisamente qué es lo que se está haciendo. Pero licenciado, por ejemplo, en el asunto de los servicios públicos deficientes que tiene el ayuntamiento del Carmen, pues no habría que documentarlo tanto, solo basta con recorrer la ciudad del Carmen o recorrer las comunidades que tiene ese municipio para darse cuenta de las deficiencias. Ahora, ningún diputado del PRI le va a tirar carrilla a su presidente municipal, incluso ahí está el problema, porque esa es la función entonces. Pero no lo cumplen, ellos solo le van a aplaudir. Bravo ya vino a explicar mil trescientos millones de pesos, la deuda que se habla del municipio del Carmen son de más de mil millones de pesos, entonces ahí... No, en el caso del PAN andan ideológicamente perdidos, porque si nos vamos a la cuestión de deuda, sus regidores en Carmen le aplaudieron a Enrique Iván su deuda, y los de acá ya, los diputados, se la satanizan, entonces es uno, bueno, no hay orden, no hay ideología... Creo que los que no están extraviados, te digo que están perdidos, están extraviados, así que no son problemas. Vamos a hacer una pausa, regresamos. ¡Gracias!